En un nuevo ejercicio de transparencia democrática, este sábado la presidenta Michelle Bachelet realizó la cuenta pública de la gestión de su último periodo al mando del país, una ocasión donde se realizaron promesas para la región del Maule. La mandataria anunció que se construirán dos nuevos centros de salud familiar, uno en constitución y otro en retiro, y también se edificarán tres nuevos servicios de alta resolutividad para Talca, Curico y Linares, a lo que se suma la finalización de las obras de la posta rural de Quinamávida, en Colbún. Iniciarán su construcción en los próximos meses un conjunto de 23 hospitales, entre los cuales se encuentran, voy a mencionar algunos nomás, no se asustan si no están los de ustedes, Marga Marga, Curico, tercera etapa del hospital Leiguera en Talcahuán y el de Quellón. En lo que se refiere a seguridad ciudadana, el trabajo preventivo se focalizarán infracciones a la ley de drogas, el robo al lugar habitado y el robo por sorpresa, y en el ámbito de la educación se proyecta que nuevos colegios se adhieran a la gratuidad de manera voluntaria, sumándose a los 31 establecimientos que hasta la fecha lo han hecho en la región. Eso, mientras que en materia de trabajo, se anunció que a través del programa Más Capaz se beneficiará a 5.454 personas. La capital del Maule también está considerada en un plan de descontaminación. Cerca de 10 millones de personas en el país están expuestas a contaminación atmosférica y lo estamos abordando con la urgencia que merita. Las ciudades como Andacoyo, Coyhaique, Temuco, Talca, Chillán y Osorno enfrentan este invierno por primera vez con planes que abordan el tema de la descontaminación y que de manera progresiva van a incidir. Eso sí, a pesar de los anuncios, de todos modos llegaron críticas desde la oposición, por lo que califican como incumplimiento de algunas promesas realizadas en 2015. Para nosotros, si hubiera cumplido la mitad, es poco, porque se trata de un gobierno que debe a lo mejor no alcanzar a terminar el cumplimiento de todos, pero todas las iniciativas deberían estar caminando y eso no es así. Yo creo que tenemos un resultado muy negativo y la demostración es el rechazo ciudadano. Desde la UDI llaman a redireccionar el rumbo en lo que queda de la administración Bachelet. Es la hora de que vaya haciendo cambios en su gestión, ya no le queda mucho tiempo como presidente y por lo tanto si quiere terminar bien y no como está ahora con mucho rechazo ciudadano, es la hora de rectificar el camino y ojalá que lo haga para así poder trabajar juntos por el bien de los chilenos. Y desde el gobierno regional llaman a no centrarse en las críticas y a apoyar en los procesos. Los datos así lo indican, tanto en empleo como en crecimiento. Tenemos datos positivos y bien, la crítica bienvenida, pero yo espero que se sumen más a los procesos que toda región está viviendo y se quede menos en la crítica. Y para este 2016, la presidenta comprometió en obras públicas la finalización del mejoramiento de la ruta costera sur y el avance en la doble vía a San Clemente. En deportes, la región será sede de una nueva versión de los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor en octubre de este año, además de continuar con el mejoramiento del estadio La Granja de Curicó. Medidas que esperan asegurar el desarrollo de la región del Maule. ¡Gracias!